Sanidad. Coronavirus. Sanidad espera comenzar a vacunar al grupo de 30-39 años en julio. Cantabria aplicará las medidas propuestas para la hostelería y el ocio nocturno desde este fin de semana y mantendrá el semáforo COVID. Revilla lamenta el caimismo político de oponerse a todo y considera razonables las nuevas medidas para la hostelería y el ocio nocturno. Bajan a 23 los nuevos casos de COVID-19 en Cantabria, donde continúa el descenso de la mayoría de los indicadores. Los hosteleros de Santoña se concentran para reclamar la eliminación del semáforo COVID. Sanidad. Urgencias. No vamos a esperar más. Ante la pasividad de las instituciones lo que nos queda es la vía judicial.